Y saludamos a los buen amigos, a Nicolás de la Cruz Salinas, el mero tigre Voy a cantar un corrido, de un gran ya sucedió En el año del 70, esto fue lo que pasó Quizá unos forasteros, una de mala tuvieron Bartó lo había contratado, para matar a Carreño Que no lo perdonó, de la mujer que abusó A la casa de Fidel, Miguel Ramírez llegó Buscando a los Carreños, pero no los encontró Solo encontró a dos mujeres, que sin piedad las golpeó Sacándole la verdad, donde se encontraban ellos Pero ellas no lo sabían, y enojado ellos se fueron Le envió una carta, buscando a Don Fidel A un duelo, a muy a muerte, pero no llegó Miguel Los alumnos van, para Esteban López Mejía Agustín Ortiz Rodríguez En la punta de aquel cerro, donde habían sembrado Miguel con toda su banda, ya lo estaban esperando Miguel como era un cobarde, en la espalda le tiró Y la suerte de Fidel, que solo fue un rosón Mira de veinte cartuchos, su rifle de Don Fidel De un balazo en la frente, se despachó a Miguel Allí quedó el tirado, lo mató Miguel Ramírez Por ganar la cantidad, de ciento cincuenta mil Su banda se le hizo atrás, y no sabía que hacer El miedo los dominó, se llevaron a Miguel Ya me voy a despedir, pongan mucha atención Un hombre que es cobarde, no merece el perdón